Palomita Y si tu no me acompañas Palomita yo me muero Y si tu, y si tu no me acompañas Palomita yo me muero Esa flor, esa flor que vas mordiendo En tu pi, en tu piquito adorado Esa flor, esa flor que vas mordiendo En tu pi, en tu piquito adorado Me lo vas, me lo vas a dar paloma en señal Que mi amor has respetado Me lo vas, me lo vas a dar paloma en señal Que mi amor has respetado Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Música 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 Música